Vamos a ver. Función a trozos, cachos o pedazos. Que es como parte lo ver no las coja cuando las coge con la garra. Vamos a ver. X menos 1 si X menor o igual que 3. Y 4 menos X si X es mayor que 3. ¿Cómo se dibuja eso? Esto quiere decir que la función del 3 para la izquierda, cuando X es menor o igual que 3, vale X menos 1. Y del X para la derecha vale 4 menos X. Entonces tú te haces dos tablas. Una con número del 3 para abajo. Y otra con número del 3 para arriba. Incluido el 3. ¿Vale? ¿Cómo relleno la tabla? Pues sustituyendo. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Y aquí sustituyo por esta. 4 menos 3, 1. 4 menos 4, 0. 4 menos 5, menos 1. Y dibujo los puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo voy a dibujar este trozo de rojo. El 3, 2 sería este. Este vale y está relleno de rojo porque la función es igual que 3 con esta. Este me vale. Este no me vale. Pero ahora veremos para qué vale. 2, 1. 1, 0. O me sale esta recta. Y ahora esta parte empieza en el 3, 1. Pero como no tiene el igual aquí. Yo dibujo el 3, 1. Pero con un circulito. Digo ahí no vale. Pero luego el 4, 0. 5 menos 1. El resto si me vale. Ya está. Eso es. No tiene más nada. No es tan complicado ni tan rollo. No, también lo hago para ahora.